suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son los efectos tributarios en la declaración de renta de una persona natural del año gradual de 2019 cuando no se incluye el valor de la renta presuntiva en el regreso 68 el formulario 210, bueno si alguien presentó declaración de renta por ejemplo 2019 y en su formulario 210 en el 168 se le olvidó incluir la renta presuntiva ¿qué pasa? si se audita la declaración y le hacen incluir el valor de la renta presuntiva y no se altera el valor a pagar porque la presuntiva es inferior a la cédula general pues no habría ningún tipo de sanción, ahora si el día en que le auditen la declaración le hacen incluir el valor de la renta presuntiva y con eso se cambia el valor a pagar porque de pronto la presuntiva es mayor a la cédula general entonces ahí si va a haber un aumento del impuesto a cargo, un aumento del saldo a pagar y por tanto vendrá la sanción de corrección así que hay que mirar que tan grave es haber omitido ese renglón de la renta presuntiva y si es un valor que al incluirlo no altera el valor a pagar pues pueden dejar eso así que el día que la audita de la DEA no va a pasar nada porque no se va a alterar entonces el valor a pagar recuerden que toda persona natural por ejemplo así sea su primera declaración que esté presentando tiene que incluir allí su calculito de la renta presuntiva por ejemplo si el 2018 no le tocó declararlo el 2019 si incluya esa renta presuntiva que es un valor que le va a dar muy pequeñito porque si no declaró el 2018 es porque el patrimonio líquido es muy pequeñito y multiplicado por el 1,5 pues entonces le va a dar una renta presuntiva pequeñita pues incluyala para que le quede más completa la declaración porque la DEA ha hecho que hasta en la primera declaración que presente una persona natural hay que incluir la renta presuntiva porque la renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio líquido del año anterior poseído sin importar si está declarado o no declarado pero está poseído lean los artículos 188 a 191 del Estatuto Tributario y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004 y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004 y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004 y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004 y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004 y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004 y esta tiene la DEA 28.005 de mayo 6 del 2004